Una de mis películas favoritas es Moana, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. A continuación te compartimos 9 errores que nunca habías notado de la película de Moana. ¡Vamos con el video! 1. En esta escena cuando Moana Baby está llevando a esta pequeña tortuguita al mar y cuidándola de que no se la coman las aves, como todos saben todas las películas Disney están conectadas. Se dice que la pequeña tortuga es el hijo de Crush, de Buscando Nemo. ¿Ustedes qué dicen? 2. En la misma escena que nos muestra a Moana, como una niña que se encarga de la cría de una tortuga, la cubre de un sol con una hoja y la ayuda a llegar al océano. Esta escena idéntica se puede ver en Lilo y Stitch. 3. Cuando Moana Baby por fin libera a la tortuga y se acerca al mar, observen muy bien las huellas y la hoja que deja en la arena, ya que cuando cambia la toma, éstas desaparecen. 4. Un error que nos demuestra que a Disney no le importa la lógica está en el gallo Heihei, ya que el promedio de vida de un gallo es de 5 a 10 años según su raza. Y en la película vemos que Heihei convive con Moana desde que ella estaba pequeña, hasta cuando ya crece y tiene 16 años. 5. En esta, Maui, observen muy bien su bastón mágico como lo sostiene, ya que cuando por arte de magia cambia la toma, éste desaparece. 6. En esta otra escena, al parecer los animadores se confundieron un poco con el bastón de Maui, ya que en esta vista aérea vemos cómo se encuentra en esta posición, pero cuando cambia la toma, el bastón desaparece. 7. En esta escena, cuando un malvado Kakamora se cuela en el barco de Moana, vemos que al salir deja abierto, en eso Moana se lanza a atraparlo, en el cambio de escena vemos que se cerró por arte de magia. 7. Cuando Maui le da alimento al gallo Heihei, rápidamente en el cambio de toma, cuando aparece Moana, nos preguntamos cómo carajo pudo terminarse tan rápido su comida. 9. En la escena, cuando Moana llega a su colonia a mostrar lo que ha encontrado, vemos las grandes ollas. Cuando cambia la toma, por arte de magia éstas desaparecen. Estos han sido los 9 errores de Moana, espero más que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!